excelente día querida familia de asadón de palo cómo se encuentran el día de hoy deseamos que perfectamente bien parece que la desesperación y el hambre ha llegado a la madriguera de los hermanos rata pues la cantidad de basura se ha multiplicado vídeos sin sentido deslechados cero creatividad y nada de astucia para subir y subir más y más estiércol audiovisual el chiste es no dejar de tragar de la gente y de las redes holgazanes que no conocen el trabajo y que se sientan frente a una cámara para balbucear tonterías y con un poco de suerte sacar para la siguiente morisqueta con desesperación pobre chaparro el castigo que recibe del público que ya no lo tolera cada vez es más fuerte y afortunadamente facebook ha hecho caso de los reportes que cada vez más lo tienen por la lona alurgido y codicioso pata corta del mismísimo apatzingán esto es ya no hay ideas ya no hay frescura la edad avanza y la página va de mal en peor el indeseable carita masacotera ya lo percibe y este es su nuevo y creativo programa de entrevistas bienvenidos a este en vivo un minuto de 1700 conectados parece que a la chepinocha que tanto pregona haber tenido 30 mil conectados hoy le sorprende tener 1700 saludarlos un ratito platicar aquí yo invitar que los a mis hermanos aquí para cotorrear aquí unas unas pláticas nomás dicen que vamos a platicar nada pues aquí unas preguntitas nomás que les vamos a hacer ahí este queremos invitar los invitarlos es muy evidente la descarada desesperación del chaparrete pues recurre a tanto cualquier persona se acuerde en su mente oxidada ya que la página masacotera anda muy mal gracias a los reportes del público este engreído sujeto trata de colgarse de cualquiera que se deje y claro que ya era necesario usar a los hermanos rata restringida es la palabra que buscas baquetón de quinta claro ser un huevonazo de series de netflix y tu zona de confort te hacen seguir tratando de ser un seguidor de las pobres e incautas borregas así como de las visualizaciones de tu contenido basura le estás echando ganas pero para seguir tragando de tus mitotes a costillas de las redes y pues aquí queremos platicar unas cosillas aquí nomás saludarlos mis carnales aquí pues le dijimos para que saluden aquí a los fans y este y para ver si ellos levantan un poco la interacción de la que estás tan hambriento y desesperado dilo sin miedo holgazán nos sentamos aquí con con ellos con mis carnales aquí a platicar un ratito este sobre los futuros proyectos las futuras cosas que vamos a hacer y elegimos a platicar un ratito aquí con la gente este cómo se han sentido desde que llegaron de patzingán este cuánto tiempo tienen aquí o qué interesante en serio no ok vamos a empezar las pláticas aquí ahora sí que yo soy el 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 entrevistador vamos a empezar con con la entrevista entrevistador con la entrevista cuando 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 pues esa pregunta para los tres pero lo mismo justamente ayer ayer los cumplimos dos años aquí dos años de patzingán aunque extrañas allá a los amigos todos las calles las colonias un amigo que un amigo un amigo un amigo que extrañe salen a patzingán machín con el que más te la pasabas o algo ahí no va para que te mire ahí para si te está mirando que sepa o dos tres dos tres dos tres dos tres que tengan por ahí que más que más extraña pero estas preguntas son para ti ahorita vamos con dos tres amigos que extrañe salen a patzingán que te la pasaste más con ellos que cada ratito salías con ellos o con los que tocabas con los que te la pasaba todo el día o dos tres amigas también que extrañes por allá no salía como aquí ya tampoco salía entonces no no extrañas no extrañas entonces no extrañas o los extrañas igual a todos para él sí para él porque yo no salía así que me la pasaba siempre que extrañas más de a patzingán que hacías más parece que este enano ya se le fundieron las pocas neuronas que le quedaban desde aquella vez que estuvo despotricando y sudando como cerdito en asador pues realmente se siente periodista realizando una entrevista parece que ahora su página más acotera será un cosmopolita medio de información basura de sujetos indeseables cualquier ridículo es que pueda hacer para poder seguir tragando de las redes y vivir echado por las tardes orgazaneando y viendo series de televisión fútbol fútbol sí porque ok aquí no se puede igual y ya jugaba todos los días ok extrañas el fútbol diario qué interesante y allá si no trabajas un día o dos es una plática que estoy haciendo con ellos para que pues un vídeo para ustedes lo que los que gusten ahí los vamos a saludar y pues también este vamos a hacer muchas pláticas ya lo dijimos varias veces pero insistimos es muy evidente que ya no tienes ideas y tu página está afectada por los reportes de la gente cansada de tus defecadas audiovisuales y mientras te subes los asquerosos mocos tratas de crear cualquier tontería cualquier basura para generar más vistas y tratar de seguir viviendo como sanguijuela de las redes un tipo inútil y vividor que no tiene oficio ni beneficio no conoce el trabajo ni ser útil a la comunidad básicamente escoria de esta sociedad ok tus nuevos la pregunta que le voy a hacer a todos tus nuevos proyectos que tengas en mente que digas este no pues si pones las loncheritas watch and bear allí o si pones esto voy a tratar de ahorrar más dinero de las tocadas lo poquito lo que sea y pues poner allá en michoacán una de las banderías un business de agua o algo o piensas regresar piensas regresar papatzingán en un futuro qué piensas de eso mientras sigue picoteándose la nariz para hacerse un tapón con esos pedazos de tamarindo chuecos se esfuerza por tratar de seguir su entrevista molera y de lo que te platicé primero este que proyectos tienes que piensas tú a futuros porque acuérdate que vamos creciendo van pasando los años que piensas y vas a ahorrar dinero este por eso vas a ahorrar más porque se ocupa para poner un business por ahí una loncherita este un restaurante o algo lo que tú piensas en la mente o no piensas nada tú nomás se lo dejas al destino seguramente piensa con los pies como tú enano de cerebrado y poner o hacer claro tratándose de los siete enanos claro que piensan en cosas pequeñas te la voy a preguntar si tú quieres contestar contesta y si no no ok ya piensa en tu mente porque los tiktoks tan duros y todo y tú piensa en tu mente lo que tú quieras hacer cuántas novias tuviste en la página nować no hay porque hay de novia si hay amigas las novias unas 2 3 Sí, unas, por ahí con unas cuatro Pero no se apérdale, ¿cuántas dinámicas dice? Ok, unas cuatro, ¿ah? Sí, novias, novias, pues Unas cuatro ¿Y cómo le hacías para ir a verlas? Si no tenías carro Ah, pero ¿cuántas no? No, de una por una No, ya con el tiempo, ¿ah? O sea, ¿cómo le hacías para ir a ver? En carro, en bicicleta, en biciclo Era en taxi ¿En taxi? ¿Y todos los días pagar taxi? Todos los días también ¿A dónde fuera? ¿A dónde fuera? Iba a tocar taxi Iba a jugar jugo taxi Pa' la casa en taxi Iba al villar en taxi A mi caso ya Pa' la casa de Xochitl también El Xochitl, te está ayudando Ahorita le ayudas tú a eso Sí, en puro taxi, pues Allá para comprar un carro Muy difícil Sí, allá en Michoacán Gracias, Alicia González Sí, tenía para comprarlo Sí, tenía para comprarlo yo Pero Para ganarse el dinero Está bien difícil Y mejor Pues Me agarraba ahí Para estarla pasando Ok, ¿y cuántas novias tienes Aquí en Estados Unidos? Es bastante complicado Lograr pensar En qué demonios Podía ser útil El cornudo Chuma Para supuestamente Haber tenido la posibilidad De tener auto Pero no adquirirlo ¿O ustedes tienen alguna idea? Sí, sí La neta Nosotros no salemos De aquí a la casa Este, así nos la pasamos Ay, no digas ¿En serio? Pues claro que todos sabemos Que se la viven encerrados Son los hermanos Rata Ninguno tiene una verdadera labor No tienen nada que hacer Más que vivir echados Viendo la tele Por más que canturreas Que eres un chimpancé trabajador La realidad es que Tu único éxito Ha sido ser un hablador mitotero Que genera vistas en redes Solo eso Vives básicamente De abrir el hocico Durante tus transmisiones Y por eso es que Todos te dan una patada Cuando lo entienden Ya sea Pepe Rancho Humilde El amigo de Israel Gutiérrez Y básicamente Cualquier promotor O empresario Que se da cuenta La clase de chuntín Que eres Por eso, por eso Pues entonces Entonces Ándale Por eso Por eso, o sea Por eso Estamos hablando de eso Entonces ¿Quién es Don Beto? Sí, Don Beto Ahí manda Pues salud Ahí a lo mejor No nos están Don Beto A ver si nos está viendo ¿Qué? Creo que sí Vaya en Parada Gracias por los parques Te hizo Sí Don Beto Ahí que gracias Ahí por los paros Que le hizo a Juan Ahí Este, ok Entonces Este ¿Cuáles son Los futuros proyectos Que tú tienes? ¿Vas a regresar a Patsingán? ¿En algún futuro? ¿Has pensado irte? ¿Quieres irte? ¿O piensas Después Cómo te vaya aquí? Depende a eso Si te vas O te quedas ¿O qué piensas de eso? No, pues sí Quiere irme Pero ya no me quiero ir ¿Tal como Chuma dice? También quería ir Dar una vuelta Para allá Pero ya Mejor A lo que vaya pasando Lo que estoy pensando Es ahorita mejor Arredarle a Mecitos Para terminar Para pasar Ok Y para estar más aguda Bien pensado Bien pensado A ver cuando tú piensas lo mismo Y te haces cargo De la hija Que abandonaste Pedazo de estiércol Tus futuros proyectos Como ¿Qué piensas? Este Ahorrar billete Este Seguir chambeando Este Piensas poner Algún business Que te dé Que te dé Para sacar Para comer O piensas Lo más ahí De la música ¿O qué onda? No, pues si hay modo Pues poner un business Con flex Porque Es algo que te va a dejar Entonces ahorita Chambearle Chambearle Y tratar de juntar Lo que se pueda Lo poquito Y cuando ya haya modo Que ya Se completó Sí Sí, porque De la pura música Pues no Necesitamos Hacer otra cosa Para O sea Sí se puede Pero Es otra Otra Felicitas Puedes hacer más Puedes hacer más Y si me llevo A traer a mis hijos Necesito más Y como Dijo Estás en el país De las oportunidades ¡Hombre! Unos genios! Cuidado con estos Tiburones Y verdaderas máquinas Con mentes Empresariales Harán de Estados Unidos Un país Slonchero 100% Mucho cuidado McDonald's Agua Starbucks No sé si se va a enojar Jenny Pero ¿Cuántas novias Tuviste en la patina? No había Ni una ¿Ni una? Ella fue La primera novia No había Ni una Le iba a preguntar Algo No, mejor No te lo pregunto Fue la primera Y fue con la que Se quedó Fue la primera Y fue con la que Se quedó El chuchi Y dice Disculpen ustedes Que no les dejamos Completa esta maravilla De dinámica Súper entretenida La verdad Ya nos causó sueño Y el día recién comienza Como siempre Queremos saber Si coincides Con nosotros Está la desesperación De este sujeto Que ya cualquier Tontería Pública Desde luego Que esto lo hace Para poder seguir Tragando de las redes Su objetivo es simple Continuar viviendo La vida fácil Y jamás trabajar ¿No lo crees así? Si piensas algo diferente Dinos por favor Por lo pronto Les enviamos Un abrazo Con aprecio No olviden suscribirse Si aún no lo están Y activar la campanita Es importante Para que puedan Recibir notificaciones Sobre nuevos videos Nos despedimos Por el momento Pero recuerden Que ustedes Y nosotros somos Hazadón de Palo ¡Suscríbete al canal!